Y muy importante para toda la comunidad educativa es el proyecto Tenencia Responsable de Mascotas en el cual se va a estar trabajando con todos los niveles nivel inicial, nivel primario, nivel secundario de las escuelas de todo Río Cuarto en el cual se les van a dar distintas pactas a los alumnos, docentes y luego toda esta información va a ser trabajada con los docentes en nuestras escuelas para poder en su tiempo realizar también otro encuentro pero donde las docentes puedan socializar las propuestas pedagógicas con sus alumnos La universidad estará dando los cursos en las distintas escuelas sobre tenencia responsable de mascota Cabe acotar que ya con la universidad estamos trabajando varios proyectos hemos firmado varios convenios de trabajo y bueno, siempre pensando en la comunidad educativa en este caso, en este proyecto es más amplio porque estamos abarcando la comunidad de padres las comunidades barriales y donde todos deben ser parte de este proyecto que es tan sensible ante la actualidad ¿Y además de esta temática se pudo abordar algún otro proyecto conjunto con la universidad? Sí, estuvimos hablando también sobre otros temas que teníamos pendientes pero bueno, creo que antes de fin de año vamos a estar solucionándolos como siempre digo, hace años que vengo trabajando articuladamente con la Universidad Nacional de Río Cuarto y bueno, esto es muy positivo para el Ministerio de Educación ya que podemos articular en distintas acciones y podemos construir colectivamente los distintos saberes en nuestras escuelas Gracias por ver el canal CC por Antarctica Films Argentina